En México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años en promedio. El 97% conoce al menos un método anticonceptivo. No obstante, más de la mitad no utiliza ninguno en su primera relación sexual. De acuerdo con las estadísticas, los adolescentes tienen tasas desproporcionadamente altas de morbilidades derivadas de la conducta, incluyendo infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. La población menciona que es la poca educación por parte de los propios padres, que con el paso del tiempo ha cambiado. Supongo yo, quiero pensar que todo se debe a la falta de guía, de dirección de los padres, que es donde empieza la educación. Además de que a los maestros últimamente se les ha restringido la manera de educar a los escolares. En mis tiempos los tíos, los abuelos, tenían el mismo derecho de mandar y de exigir respeto a los hijos. A los maestros se les permitía que corrigieran y aplicaran medidas disciplinares a los jóvenes, a los niños. Actualmente ya no. Y mi opinión es que a partir de entonces la educación en general se ha descompuesto. Resaltan que la tecnología es una de las causas principales por la que los jóvenes toman la decisión de iniciar su vida sexual sin tener en cuenta las consecuencias. Pues es una cuestión totalmente lamentable, muy penosa y preocupante para la sociedad en general. Yo considero que la televisión influye mucho en la educación de los hijos. Está muy acelerada la juventud de ahora y pues es reprobable que los padres no tengan cuidado y no sepan orientar correctamente a sus hijos. Pues es todo, todo, todo. Hasta los mismos padres. Yo pienso que la tecnología ahorita está muy avanzada. En cambio hay niños que de 4 o 5 años ya pelean el celular y saben más que nosotros. Pues es que ahí es responsabilidad de los padres también, dependiendo cómo duques a los niños. Pues que restringan a sus hijos en todo momento, o sea que es una hora, una hora de celular y revisar qué está haciendo en ese momento. A nivel global, una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos antes de cumplir los 20 años de edad y la gran mayoría no utiliza ninguna protección contra el embarazo ni contra el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el mundo.